Hola, buenos días, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues, este domingo hay mucha información al respecto de nuestros candidatos hacia, perdón, aspirantes a la candidatura para el dos mil dieciocho. Todavía son aspirantes, son precandidatos, en eso andamos, no sé, tantos recovecos que le pone el INE para no decir la verdad de que son ya los candidatos. Pero bueno, vamos así. Saludos, Nino. Déjeme platicarle antes algo que me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con Puebla, porque allá en Puebla, pues, ya se decidió que Luis Van, quien iba a ser el candidato a la gubernatura del estado de Puebla, no lo va a hacer. Ya lo bajó, ya lo sacó Rafael Moreno Valle y va a poner a Marta Erika Alonso para que él pueda ser el próximo gobernador en caso de que ganen las elecciones este 1 de julio allá en el estado de Puebla. ¿Se acuerda que lo habíamos platicado, que él tenía un plan A y un plan B? Rapca, un beso. Juan, mucho gusto. Bueno, pues, él había dicho de que él iba por la presidencia de la república, que no se preocuparan de nada, que realmente Luis Van que iba a ser el candidato, pero Luis Van que, bueno, pues, ahí se va a quedar, porque la candidata va a ser, obviamente, Marta Erika Alonso, con rumbo a la gubernatura del estado de Puebla, y a que siga robando, perdón, a que siga trabajando Rafael Moreno Valle. Es que por culpa de todo, esto es por culpa de Ricardo Anaya. Si Ricardo Anaya le hubiera dado la presidencia de la república o la candidatura a la presidencia de la república, sería otra cosa. Ya no tendríamos problemas allá en Puebla. Pero, en fin, Alfredo Alparo también está con nosotros. Bueno, pues, déjeme platicarle que, bueno, pues, ya está esto decidido. Entonces, Rafael Moreno Valle, Tony Galli, Biodoro Carrasco y Luis Van llevan a Juanita. Y su Juanita es Marta Erika Alonso. Qué pena, porque es una mujer inteligente. La esposa de Ratabala busca la candidatura. Saludos. Va a ser su premio de consolación. No, es que no debe de tener premio de consolación. ¿Por qué va a usar a su esposa? ¿Por qué va a utilizar a su esposa? Lo mismo se ha estado diciendo en el caso de Margarita Zavala. Margarita Zavala está puesta por Calderón porque él quiere regresar a gobernar y quiere hacerlo a través de Margarita. Pero, bueno, pues, esto es lo malo. Y en Veracruz ya sabes que tienes que apellidarte Yunes para que seas parte del gobernador o parte de las presidentes municipales o qué sé yo. Bueno, este, te miro moreno, Nino. Saludos desde Ciudad Juárez. Ya me veo moreno, ya estoy. No, no digan eso ni de broma. Dejarán de ser pipopes. Bueno, eso ya se... López ya se les quitó. No, ya desde que dicen que Díaz Ordaz llegó a la presidencia, se les quitó y además se quedaron en pipos. Saludos desde Venezuela, Nino. Saludos, saludos hasta Venezuela. Hola, Nino, que ya den tanta mochada de la Coca-Cola por tanta publicidad que les das. Oye, de veras a los de la PEMSA, allá en Monterrey, pues, ¿qué les esperan? No me manden cachuchas, mejor mándenme. No tampoco Coca-Cola, mándenme dinero, ¿no? Bueno, hola, Nino. Bonito paisaje. Está padre, ¿no? Está padre. Efraín Vargas, vivimos en el país más corrupto y hoy tenemos que cambiar. Fíjate, te voy a dar un ejemplo de lo que es la corrupción aquí. De enero a noviembre, las necropsias hechas en los diferentes emefos de la República Mexicana son 26,573 por ejecución. O sea, estamos hablando de narcotráfico. Saludos desde San Antonio. Y tanto que se quejaron del nepotismo de JLP y mira lo que terminamos. Eh, ¿dónde estás, mi querido Nino? Pues aquí, sufriendo, sufriendo con este maravilloso paisaje. Este, pero fíjate, 26,573 necropsias. Esto es de enero a noviembre del 2017. Aquí hay una pregunta. Saludos desde Iscali. Saludos, Nino. Bueno, excelentes tus comentarios. Juan, hablarán, háblame de Fox. ¿A qué? Háblale a Fox para que te recomienden PEMSA. Ya regresa. Moreno Valle se suma al frente. No, Moreno Valle es un enfermito, es un enfermito. Moreno Valle, cuando quiso ser parte del frente, llegó. Y estaban sentados, Dante Delgado, Ricardo Anaya, y estaba Ale Barrales. Y entonces se quiso sentar en la primera fila con ellos y le dijeron, no, tu lugar es allá atrasito. Ahí se percató de que, ay, no lo pelaban y no les interesaba en lo más mínimo que fuera aspirante, ni siquiera que encontraron a Chamba. Ya regresaste a Chambiaria. Ya próximamente. Estás en Sachimilco. Estoy con Abelino Méndez, el narco. Ah, ese sí es de Morena, ¿verdad? Se me salió. Bueno, bueno, este, Jesús, Chuchan, saludos, Nino. Este, ay, este es mi cuate, Chase Morelis, Mireles, él trabaja en Epcot, en un negocio de los dueños de, ¿cómo se llama? Estos de, ay, de la güera, pero ahorita le digo cómo se apellida. Este, y me platicó que ahí estaba trabajando. Saludos desde aquí, desde Orlando, estamos en Epcot, aquí tenemos este, el restaurante. Ahí el restaurante se llama La Hacienda, pero no es de La Hacienda de los Morales. Nino, el gobernador y el país funcionan mejor. En vacaciones los noticiarios sin chayoteros están mejor. Se corta, Nino, ¿qué pasa con tu programación? Tenemos ahorita ya todo instalado de tal forma y de tal manera que suba inmediatamente hacia el satélite. Morena puede dar la sorpresa en Puebla. No, yo creo que aquí no es dar la sorpresa ya. Marta, Erika, la van a utilizar. Mira, es una mujer inteligente, es una mujer preparada. La única desgracia que tiene se llama su esposo. Ay, Jesús, de veras, Jesús, Mireles. Siempre te mando saludos hasta Orlando, pero te mando un abrazo. No se corta aquí en la Ciudad de México. Ah, qué bueno, eso está bien. Este, con lo que se gastó Moreno Valle en la pre-campaña se hubiera comprado una casita blanca. ¡No, hombre! Se gastó, ¿qué dicen? Que 800 millones de pesos. No sé de dónde sacó. Ah, del Diódoro Carrasco, que es una rata. Ese Diódoro Carrasco sí es una rata. Bueno, entonces, 26.573 necropsias. Esto no quiere decir que fueron los muertos de las ejecuciones o del narcotráfico, no. Faltan los muertos que van a aparecer próximamente en las fosas. Entonces, estamos hablando de 26.573. Esta es la inútil guerra que hizo Felipe Calderón, que inició Felipe Calderón, y que continuó Enrique Peña Nieto. Entonces, cada vez que hablan de que esta ley de la seguridad interior es para darles protección a los militares, yo me pregunto, yo me pregunto, si es para darle protección a los militares, pues no han servido para maldita la cosa, y promocionas la coca. Estás en Miami. No, hombre, ¿qué vas a estar en Miami? Digan eso porque va a llegar el güey del SAT. Dicen que Aurelio corrió a gente de contrato temporal. Es que Aurelio Nuño, ¿quién es Aurelio Nuño? Aurelio Nuño es un güey que lo pusieron de coordinador de la campaña, pero que no está enterado de que es su coordinador, porque no lo pone, nunca sale. Qué bueno que ya salió el sol, no, en la Coca-Cola, Coca-Cola. Ah, eh, ya sé dónde estás, dice Leo Cabañas. Huelo a Miami. No, que vas a oler a Miami. Sí, eso no es de olerle. Saludos desde Parras, Dino. Dicen que Avelino corrió a gente. Ah, Avelino, yo creí que Aurelio. Porque Aurelio Nuño, yo no sé qué va a pasar con Aurelio Nuño. ¿Quién es el coordinador? ¿Aurelio Nuño? ¿Quién es el coordinador? ¿Eruviel Ávila? ¿Quién es el coordinador? Bueno, la rata esta, el narcotraficante Rubén Moreira, que todo el mundo dice que es narcotraficante y lo ponen de coordinador en la campaña de mí. No le entiendo. No, que no íbamos a trabajar con la corrupción, que los íbamos a hacer a un lado. Pero Humberto Moreira es el que está atrás de Rubén manejando y moviendo todo. Pero también está Alejandra Sota. Pero Alejandra Sota, ¿para quién trabaja? ¿Para Calderón? ¿O para quién trabaja? ¿O para quién trabaja? Ah, para Eruviel. ¿Por qué es empleada de Eruviel? No, no, no. Es un desorden. Es un desorden en lo que está haciendo MIT. A MIT le va a costar trabajo salir adelante si no pone, si no organiza perfectamente su área de comunicación. ¿Quién es su coordinador? Y punto. Y ya lo demás a nadie le importa. Puede elegir entre, pues todos los que le acabo de mencionar, que no creo que ninguno funcione, pero bueno. Este, pero él debería de tener a alguien de toda su confianza. Vayamos con Felipe Calderón. Felipe Calderón tuvo a la Sota, que no era de su confianza, y también tuvo al otro güey, al Max Cortázar, que era baterista de Timbirich. No sé por qué lo puso ahí en comunicación. Y en el caso de Peña, pues puso a David López, que es un pobre güey con el que había trabajado Emilio Chuaipet, había trabajado Alfredo del Mazo Papá. De esos así, de esos de ahí que están viendo a los periodistas para decirles, oh, y pon una notita de mi jefe en tu columna. No, yo trabajo en la tele, yo trabajo en la radio. Ah, de veras, ¿verdad? Bueno, si tienes algún cuate de periódico y le dices que ponga una notita de Peña, ese se quedó en la pelea pasada. Eso era antes y funcionaba. Ahora es completamente diferente, porque ahora estamos hablando de los medios electrónicos y también, también de las redes sociales. Bueno, este, Anaya dice, cambio en México, el cambio en México debe de ser audaz e inteligente. ¡Ah, chinga! Tiene que ser audaz, pero pues, el único audaz era Pancho Pantera, ¿no? Fuerte, audaz y valiente. No, no decía así, fuerte, audaz y valiente, Pancho Pantera. Pero, pues, no sé de dónde le salió lo de audaz. E inteligente, no, pues está difícil. Sí, ¿a quién van a poner para que esto salga inteligente? Advierte que la opción del cambio no es López Obrador. Fíjate, Ricardo, que le estás haciendo el juego y el caldo gordo a López Obrador. Es que ya no le hablen, no hablen de él. Ese es el problema. Que le tienen tanto favor que están hablando de él. Abundio Martínez, te queremos pronto en Acapulco. ¿Qué te pasa? Tienes que venirte a Acapulco ya. Ay, yo me siento como de Acapulco. Ay, Rubalcaba, saludos, Nino, desde Houston. Es cierto que la morenista J. Cole Polesky, pero no dice ya más, este, Álvarez. No sé qué me ibas a poner sobre J. Cole, pero no lo puedo leer porque no aparece el texto. Agrio Rubalcaba, saludos, Nino. Bueno, pero, a ver, no entiendo, de veras, no entiendo, no entiendo lo que quiso decir. Lo que quiso decir Ricardo Anaya, con que el cambio debe de ser audaz y valiente, y que, perdón, audaz e inteligente. Y que el cambio no es AMLO. Pues no digas AMLO, ya. ¿Por qué no han de hablar de AMLO? Es que se la pasan queriéndole pegar a AMLO, y en lugar de pegarle, pues lo están levantando, porque lo están metiendo nuevamente en la agenda. El problema es que la campaña de AMLO la ha hecho Ricardo Anaya, la ha hecho Aurelio Nuño, la ha hecho... Ay, Enrique Ochoa, que se la pasa pegándole diario. ¿Pero para qué? J. Cole o Citlaly. Bueno, pues su nombre es Citlaly, ¿no? Este, saludos desde California, ni no eres el mejor, César Oropesa. ¿Cuál es el verdadero nombre? Ah, que ¿cuál es el verdadero nombre de J. Cole Polensky? Citlaly, ya te lo pusieron. Lo que no me acuerdo es su apellido, pero no es Polensky. Ya salió cuando tuvo todas sus broncas de que ese no era su verdadero nombre. Pero, en fin. Este, ¿qué van a hacer con este...? Ay, mi, tienes que poner orden, te doy mi palabra. A alguien se le ocurrió, a alguien salió con la mafufada de que esta alianza debería de llamarse MIT Ciudadano por México. ¡Horrible! Ah, se apellida Ibañez. Ya, gracias. Que Citlaly Ibañez para el que preguntó. Saludos desde California, ni no. Este, MIT, ¿qué anda en Florida? Ah, no sé. ¿Qué pasa con Jesús Ortega? Es una rata. Citlaly Ibañez, sí. Citlaly Ibañez, es el nombre de... Es el verdadero nombre de Jacob Polensky. Sí, mejor Jacob Polensky. Su nombre, su nombre de batalla, su nombre artístico, su nombre artístico, Jacob Polensky. Es la traducción rusa de su nombre, achinga. Mi papá era ruso y nunca me dijo que Jacob Polensky quería decir Citlaly Lúñez. Le voy a preguntar a mi papá. Ahora que... Ah, no, pero ya se me va a pasar en el cielo, ya me lo puedo preguntar. Pero bueno, este, MIT, Ciudadano por México. ¿A quién se le ocurrió esa mafufada? ¿A Enrique Ochoa? Ah, y Enrique Ochoa también es coordinador de MIT. No me entiendes, Nino. No me entiendes que tú, no MIT. Habla de OVNIs mejor. ¿Qué onda con el proyecto Naranja? Lo vieron, está padrísimo. Pusieron en el proyecto Naranja a pura rata. Está padrísimo. No sé a qué se le ocurrió, pues está padre. Yo cuando vino de Naranja dije, pues ha de ser de Dante Delgado, de que ya le sacaron sus trapitos al sol. No, sacaron a todos los rateros estos gobernadores. Qué barbaridad estos gobernadores rateros, cómo han jalado la atención de la gente. Pero el proyecto Naranja se ha arrepentido no sé cuántas, cuántas veces en Facebook. No sé si ya está en Periscope, pero en Facebook lo han arrepentido, bueno, inmensamente. ¿Eres del PRD? No. Y con los chuchos tampoco. No, al Jesús Zambrano se me hace una verdadera rata, y Jesús Ortega se me hace la otra rata. Ya, con eso está dicho todo. Saludos desde California. ¿Qué onda con el proyecto Naranja? Oye, aguasnino. Veo una lancha del SAT acercándose en el lago. Tarán, tarán. Ahorita suenan las alertas, las alarmas, y explota la pinche lancha. Porque todos lo tenemos ya perfectamente preparado. ¡Betty, te mando un beso, Betty! Aguas, Nino, aguas, Nino, con la lancha esa. Nada más me está monitoreando. Es parte del complot. Me da gusto verte. A ver, a mí me da más gusto verte, pero... Te la mandó Meade, te la mandó. Ya llegué, Nino. A ver, a ver, pero... Esto de la lancha del SAT, no, ya, el SAT ya valió madre. Imagínate, ¿qué pasa cuando tenemos a dos gobernadores detenidos? Los de la lancha son del SAT, pero con Z, güey. ¡Ah! Eso está mejor. Este, tenemos dos detenidos. A ver, uno se llama... Javier Duarte. Pero no lo iban a detener. No sé por qué lo detuvieron. Y el otro que tampoco iban a detener... ¿Cómo se llama? Roberto Borges. ¡Ay, tampoco lo iban a detener! Entonces, ¿para qué carajo sirve la Procuraduría General de la República, no? Para hacer estas carpetas de investigación y para continuar investigando sobre estos ladrones y estos delincuentes. ¿Qué pasó cuando se fugó? No, no se fugó, ¿verdad? Tampoco se fugó este... Gabino Cue dijeron que se había fugado. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Está en la Ciudad de México muy tranquilo. Es una lancha de... ¡Ah! Es así, es así, maravilloso. El día de hoy están transmitiendo desde Tuyate. Tuyate, eso ya lo reportó Hacienda, dice Juan Meirón. ¡Ay, de veras! Hay algunos de los alineados que sí tienen yate, ¿verdad? Y ahora que salió todo esto de... ¿Cómo se llama? Que va a regresar todo lo que se robó en Atizapán. ¿Cómo se llama el güey este? El Luis Felipe Puente. Ese tiene yate. Tiene casa. Tiene departamentos. Tiene puta, tiene todo. Pero con lo que se robó en Atizapán o con lo del narco. Porque todos dicen que es narco. Y bueno, pues donde se dice eso y se menciona eso, pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque ahora ya todo el mundo es narco. No, narco, narco. ¡Nino cabrún! Eres honesto, otros como el alemán y el... No digo los nombres, mejor. Estar haciendo millones diarios. ¡Ay, sí, peña! Yo sí, y a mí no me mandas nada, peña. No se vale, no se vale. Ya todo, ya todo también, ya de una vez, ya. ¿Ya qué? Ya. Es más, hasta cancelo el programa que voy a iniciar, si quieres. Tú dime qué hago y ya. Peña. Ah, no, pero ya, Peña, ya se vaya para qué. No, no. Ya. Borrón, 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 borrón. ¡Mid! No, no, pero si no gana, no, este... ¿A quién se lo pido, mano? Luis Felipe Puente que lo revise el SAT. No, a Luis Felipe Puente, aquí me están poniendo que lo revise el SAT. No, que lo revise el FBI, porque el FBI es el que lo está buscando. El FBI lo está buscando porque ahí en Atizapán aterrizaban con la avioneta. Entonces, el nombre, frente, ya le quitaron el MID. Pero, ¿a qué se le ocurre poner ese nombre? Imagínate, voy a ir a votar por MID, Ciudadano por México. Pero si vivo en Chiapas, voy a decir, vengo a votar por MAD, Ciudadano por México. Puta, está tan largo que nadie va a votar. ¿Cuánto te paga la Coca-Cola? Este, ¿qué programa vas a hacer? ¿Cuánto me paga la Coca-Cola? No me pagan nada, me mandan cachuchas, pero no me mandan dinero, pinches güeyes. Los Obama Clinton están con AMLO. ¿Obama Clinton con AMLO? Ya ni quien los tome en cuenta. MID no levanta, levanta más a nadie. Es que ha estado, pero, terrible. Es que MID tiene la culpa. Si MID ahorita dice, fulano va a ser mi coordinador. Y punto. Ya no es lo que diga Peña, ya no es lo que diga Luis de Garay. Yo creo que el que tiene ya que tomar las riendas debe de ser José Antonio Mids. ¿Qué pasó con López Portillo? Siempre decían que él era el empleado de Luis Echeverría. Y sacó a Luis Echeverría, lo mandó a las Islas Fiji y dijo, aquí el que manda soy yo. Ni no va a estar o no el bronco en la boleta. Acuérdate que muchos pensamos que es una buena opción. A mí no me gusta. A mí. Pero cuando digo que a mí no me gusta, no quiere decir que a todo el mundo no le guste. Yo creo que es un chapulín. Y cuando llegue a estar en la boleta, pues va a querer hacer otra cosa. El nombre es solo la proyección desesperada porque no levanta. Pero a ver, ¿para qué ponen el nombre? Si el nombre, el nombre tiene problemas por su apellido. Si su apellido fuera Meade o Mil, pero así M-I-D, no tendría problema. Pero el problema es que vivimos en un país en donde el 8% o el 9% son analfabetas. Ya es muy difícil en un país de analfabetas que puedan pronunciar bien el nombre o el apellido del candidato. Meade es más tieso que un muñeco de rosca. ¿Sabes qué le cuesta trabajo? Que no se suelta. Es que no sé si está tenso. No sé si realmente es muy difícil para conectar. Ahora, ¿a qué estados de la república lo llevan? De oriando, lleválo a los estados de la república donde está la situación terrible y difícil. Y ahí que brinque. Y ahí que sea José Antonio Mide el candidato. José Antonio Mide el estadista. José Antonio Mide el que quiere ser presidente. Porque si tiene miedo, pues ya valió. Ya valió, ¿eh? Y cuidado, Nino Canino. Buenos y fríos días. Y cuidado y Mil pierde porque se van a ir a la cárcel no sé cuántos, ¿eh? Imagínate a los secretarios que están ahorita rezando el rosario todos los domingos. Juntos para que se gane mismo. Porque si pierde mismo está a correr. ¿Con quién gane? ¿Con quién gane a correr y a esconder lo que se robaron? Nino, ¿qué opinas del libro que sacaron en los Estados Unidos? ¿Esto está bueno o no? La respuesta es lo mejor. Mira, aquí tengo la respuesta. Da una respuesta maravillosa este Trump, ¿eh? Esto es así como para pregar a todo el mundo. Soy estrella de televisión. Soy empresario exitoso. No, no es peña, no es peña. Estoy hablando de Trump. Sí, sí, sí. Es que ustedes están diciendo, ay, de la tele y de empresario exitoso. Pues es peña. No, estoy hablando de Trump. Pero soy un genio. ¡Madre mía! Ahora, en mi primer intento, gano la presidencia de los Estados Unidos de América. A ver, el librito este, y dice, el autor del libro, dice que estuvo en la sala Oval, entrevistándome. Nunca lo he visto, no lo conozco y yo no digo mentiras. Entonces, ¿para qué ponen que estaba autorizado? Cuando sacaron el libro, yo también me quedé de a seis. Dije, no, ya reventaron a nuestro compañero, pero fuerte. Pues no. Que van a meter a la cárcel a esas ratas y son del mismo equipo, sí. Pero si gana otro, se va y ya. Mira, a ver, a ver, a ver. Fíjate lo que sucedió, y lo dice Javier. Javier dice que si ganó él, es por lo cual catorce del equipo de Malio Fabio Beltrones y del equipo de César Duarte, están ya en la cárcel. Jaime Rodríguez, el bronco, no ha metido a la cárcel absolutamente ni a una cucaracha. Porque le perdonó la vida a Rodrigo Medina. No, hombre, Rodrigo Medina le dio dinero para su campaña, no se haga. O sea, compra un aeropuerto para potenciar la señal. Ah, airport para potenciar la señal. Wi-Fi. Lo voy a hacer ahora que me meta yo a la... Ya me voy a meter al narco, ya todo el mundo es narco. A ver, ¿qué pasa con Rubén Mora y eres narco y está trabajando hasta chambalería, no? A mí lo quieren hacer pasar como una persona común y corriente y a su esposa Juana como toda una señora. Mira, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero esta es una confusión espantosa del PRI. Es que el PRI no, no sé si el que manda es Luis Videgaray o el que manda... No, Peña no, Peña no. Pero algo tiene que hacer Mild porque es el nombre de Mild el que está ahí. Nino, ¿no crees tú que el bronco salió de Nuevo León para salirse de las broncas? No, yo creo que salió de Nuevo León por una simple y sencilla razón. Él no está contento con lo que tiene. Entonces, tanto trabajar y tanto luchar para ganar la gubernatura y ahora no. Ahora ya quiere ser presidente de la república, está loco. Soy estrella rock and roll y soy presidente de la nación. Trump. Sí, sí, sí. Ya mandé pedir el libro, Nino, ¿quieres copiar? No, yo lo tengo, yo lo tengo. No, pero espérate, es que esto fue muy sencillo y te voy a platicar por qué, Juan. Cuando salió el libro, todos nos fuimos en la pinta de que lo que estaba diciendo, porque vi los extractos, de que lo que estaba diciendo era porque había sido una entrevista en la oficina Oval y era con la autorización de Trump. Dije, pues, ¿cómo con la autorización de Trump si se está matando, suicidando el mismo? No, no, él ya dijo, no digo mentiras, nunca he estado en la sala Oval y no lo conozco. Dicho lo anterior, aunque sea cierto, aunque sea cierto, no importa. Lo que contestó de que es un genio. Imagínate, se lanza por primera vez en la presidencia de la república y gana, carajo. No, no, no. Mike Tyson, buzzer dealer, ya te dije que quiere sembrar y vender mota en California, ni no. ¿Qué opinas del nuevo impuesto a la venta de bebidas alcohólicas en el Estado de México? No, mira, ya, de Albedo del Mazo no quiero saber nada. Detuvieron a 69 personas que estuvieron asaltando los comercios y todo eso, y dijeron que ya nadie va a saquear el Estado de México. Pues claro que nadie va a saquear el Estado de México, pero les falta detener a dos de ellos. Es que deberían de ser 71, Alfredo. A ver, Alfredo del Mazo, pon atención. Ya mandaste detener 69, pero Yerubiel Ávila, ¿no lo vas a meter a la cárcel? ¿O es honrado? No, pues es un ratero. Ese saqueó el Estado de México, estos saquearon tiendas y otros saqueó el Estado de México. Y la otra cosa, pues también saqueó el Estado de México porque era su ayudante, mira la cárcel. A ver, tú tienes 136 automóviles, Alfredo del Mazo, porque él tiene 136 automóviles y se llama Pepe Manzur. Pinche Pepe Manzur, ¿cómo robó, cabrón? Mira nada más en dos años, tres años, todo lo que se robó. Y tiene un rancho con un lago artificial hecho por Higa. ¡Ah! Higa, Higa es Malinalco, ¿no? Higa es Casablanca, ¿no? Higa es... pero no hay club Casablanca, no, 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 no. La Casablanca, ya ni quién se acuerda de eso, ¿verdad? Mike Tyson, ¡ay, Mike Tyson! Bueno, soy estrella de TV, empresario exitoso, ingenio en mi primer intento, presidente de los Estados Unidos de América. Fuego y furia dentro de la Casa Blanca le hizo los mandados, dice Trump. ¿Qué le parece este truco? Está cabezón, ¿no? Bueno, esto de los cambios ya se lo platiqué, lo de Marta también, lo de Ale Sota, bueno, ya me voy, ya me voy. Ah, ya nada más lo del ejército, lo del ejército. Hay una... pues hay una... es que no sé ni cómo decirle. Fíjese, en el ejército se habla de que ellos han detenido a 32 mil personas. Fíjese, 32 mil, no dice 32 mil 344. Y se habla de 31 mil armas. Pero, ¿por qué 31 mil armas y no 31 mil 827 armas? A mí se me hace que esto es puro cuento del ejército. Y se habla de 2 mil millones de pesos. ¿Esto es lo que han hecho en cinco años? Para esto... ¡Puta! O sea, con esto que han hecho, no han podido resolver absolutamente nada. Eso es una. Y los 2 mil millones de pesos, pues es con todo lo que se gastan en hoteles y con todo lo que se gastan en sueldos y salarios y viáticos y qué sé yo. Yo creo que el ejército ya a los cuarteles. De veras, eso de la ley interior, de seguridad interior, a mí no me llaman la atención en lo más mínimo. Pero, fíjese, hay otra cosa. El día de ayer, en la portada de la jornada, dice... Ahorita que le comenté lo de 32 mil personas atenidas, pues no se puede decir 32 mil 6, 32 mil 887 y ya. Pero ayer salió en la jornada, 32... Ah, no. Ayer salió en la jornada, 32 ejecuciones. 32 muertos. Pero si usted lee el milenio, dice 31 muertos. ¿Qué es muy difícil contar a los muertos? Uno, dos, tres, uno. Entonces, ¿por qué son números diferentes? Son las ocho columnas de los dos periódicos. La jornada, como en la nota principal, pone 32 muertos y el otro pone 31. Algo está mal. ¿O qué les está pasando mal la información, Peña? Y después, fíjese. Y lo de los 14 ligados a Duarte, esa es una buena información, porque están ligados a Duarte y a Mario Fabio Beltrones, y eso lo está diciendo Javier Corral, que está poniendo orden. ¿Quién sabe si pueda poner orden? Porque hubo no sé cuántas ejecuciones en Chihuahua. Entonces, aquí sigue una matanza desmedida. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve el ejército? Mejor que se regrese a los cuarteles. Hemos dicho que las policías no sirven para maldita la cosa y el ejército tampoco. Y lo único que están es perdiendo, perdiendo esa admiración y esa autoridad que tenían en el pasado con el DN-3. Y ahora el ejército, pues ya lo vemos como, puta, ya llegaron los verdes, a ver qué se lleva, ¿no? ¿No existe un dato real al respecto? Pues no, pero, a ver, si hablas de muertos, pues los cuentas, carajo. Es como cuando dicen, es que tantos heridos. Bueno, pues ahí se pueden equivocar, pero en los muertos, ahí están los cadáveres. Este, Alma Turrubiate está viendo el video. Claudia, guachos a los cuarteles a seguir fumando marihuana. La ley de seguridad es para proteger los intereses transnacionales o para proteger al gobierno. Bueno, yo creo que para proteger al gobierno, para que no les puedan hacer absolutamente nada. Bueno, ya me voy, ya le platiqué, pero a mí lo que más me preocupa es lo de Mild. Lo de Mild es que no levanta y no levanta y no levanta, pero no es por culpa de él, a lo mejor, fíjese, a lo mejor es más por culpa de que son muchas cabezas que están diciéndole, haz esto, haz aquello, haz lo demás allá. ¿Qué dices, huevón? ¿Es a mí? ¿Me conoces? ¿Me has visto? ¿O qué? ¿Me viste en tanga? ¿O qué? A mí no te quiero mucho. Sandra Rosales, yo también te quiero mucho, yo también te quiero mucho. ¡Qué padre lago! Sal en tu yate, Nino. Ay, Marco, pero es que ahorita están otros yates de otros, este, de los alineados, los alineados, todos tienen yate. ¡Qué bárbaro! Todos los alineados tienen yate y yo ni a lancha, cabrón. ¿Crees que suba Nuño? Es que es lo mismo, aunque suba Nuño. A ver, dime, ¿para qué lo sacaron de la Secretaría de Educación y pusieron a Otto Granados, que no saben ni madre de educación? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación Otto Granados? Es que todo el mundo dice, es que tiene mucha experiencia, pero si era secretario de Salinas, esa era su chamba. ¿Sabes qué era lo que hacía Rodrigo Medina? Era el secretario del gobernador y lo impusieron de gobernador y se puso a robar dinero. Entonces, no me digan que los secretarios son... A ver, ¿qué era Emilio Gamboa? ¿No era el secretario de Miguel de la Madrid? 41 años ha estado en cargos públicos robando a manos llenas. Y mira nada más, en todas las estaciones de radio y televisión tiene dinero. Compró acciones, es un gran inversionista. Ay, pero su hijo no fue gobernador, yo quería que su hijo fuera gobernador, porque eso, con eso se cerraba el círculo. Si Pablo Gamboa hubiera sido gobernador en Yucatán, pero, pues, no sé, alguien le cerró ahí la puerta y no se pudo. Este, Nuño está peor que mí. Sí, es que está de la pregada, es que como que las cartas no son buenas. Y el otro, Narro, ¿te acuerdas de Narro? Ya no aparece en ningún lado. Y siempre aparecía diciendo, es que yo me tengo que esperar. Y en la entrevista que le hace a Adela Michá, en Bloomberg, dice, Bueno, mira, yo quiero esperar y tomar mi decisión con cuidado. Bueno, tú decías, este güey de veras se la está creyendo. ¿Dónde vas a hacer tu nuevo programa? En la Ciudad de México va a ser un programa de 7 de la noche, 9 de la noche, con público. Vamos a estar interactuando. ¿No sabe leer? No, yo sí sé leer. Ya se cansó. Jo, 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 Álvarez, el PRI. Nuño está peor que mí, Nino, para el PRI. ¿Qué van a hacer? No sé, de veras, no sé qué van a hacer. Pero no pueden perder. Es que imagínate a todos los fritos en la cárcel. ¿No han visto? Hay una fotografía donde está Peña Nieto, con todos los gobernadores. Están iniciando en el 2012. Y alguien le puso rejas. Métase a las redes sociales y ahí lo va a ver. Y le pusieron rejas. Imagínense que metían a la cárcel a todos, puta, ¿qué hacemos? Ah, bueno, recuperamos el poder adquisitivo del peso. Imagínense. Ah, esto es otra cosa. Esto sí, esto sí es candente. A ver, ¿para qué carajo sirve el SAT? Para nada. ¿Para qué sirve el secretario de Hacienda? Para nada. Detienen a dos narcos o a dos gobernadores que han robado gran cantidad de dinero. Pero no regresan el dinero. Y en el caso del señor... Le tengo que decir al señor, porque a lo mejor lo dejan libre mañana. Este señor, que es el gobernador de Quintana Roo, ya no es el gobernador, ¿verdad? Ya es el exgobernador. Bueno, el señor Roberto Borges lo están acusando de 900 millones de pesos. Y sale Carlos Joaquín, el actual gobernador, y dice, no. Se robó entre 3 y 11 mil millones. Y en las redes sale que no, que son 28 mil millones de pesos. Lo que se había dicho que se ha robado. ¿Dónde está ese dinero? Y del otro, de Javier Duarte, yo no creo que su vieja se haya llevado 35 mil millones de pesos a la Gran Bretaña. ¿A dónde quedó ese dinero? O ya lo hicieron agua, ya le dieron un cuello a esa lana. Porque, no sé. Nino, hablas de chimpancinos que entregó dos personas al narco para que los ejecutaran. Sonríe, se feliz, está viendo el video. Pero, a ver, de veras, de veras, no van a rezar dinero. ¿Qué pasivos aprenden? ¿Para qué los meten a la cárcel? Porque les pasaron la charola para que esto fuera para la campaña de Peña. A ver, lo dio a The Bridge. Ya están las redes los 11 detenidos. En otros países. Y hay una nota que dice que a Emilio Lozoya dice, a mí me la... ¿Qué pasó, Emilio? No seas grosero. ¿Cómo pones eso? Después de que te robaste tanto dinero. Y no The Bridge, ¿robó dinero también Romero de Chams? Porque, pues, con tantos coches, pues, no necesita ya robar. Ay, no The Bridge, yo creo que no robó. Ay, sí, no. No, 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 no. No me pongan a Romero de Chams en esa lista de rateros. Romero de Chams roba, pero grandes cantidades. No pinches 10 millones de dólares. Se los puede robar Emilio Lozoya nada más. Alonso también es feliz año, Nino. 1018. Bueno, este, ¿quedó en el qué? En el HCBC. Sí, ahí quedó. Ese dinero se quedó en el HCBC. ¿Y de quién es ese banco? ¿Cómo le hicieron para meter ahí el dinero? Porque lo del dinero de la campaña lo habían metido en el Santander, ¿no se acuerdan? En el 2012 que hasta la directora del Santander la tuvieron que sacar del país porque dijeron, no, ni madre, nos van a agarrar. Ah, su programa de ovnis, de escépticos contra creyentes, porque la política ya está muy aburrida. Ya llegué, güey, salúdame. Fuentes 3691. Fuentes 3691, ya te saludo. Este, José Manuel Zárate. Ya estoy aquí, Nino. No me has saludado José Manuel Zárate. Ya te saludé. Raúl Damaso. Está viendo el video. Feliz año a José Manuel Zárate. Qué padre está. Es mío todo. Todo esto es mío. Es hasta donde alcanza la vista. ¿No te acuerdas de una de César Duarte? Está así, dice. Allá atrás de las montañas, hasta donde alcanza la vista, es mío. Pinche ratero. Perdón por lo de ratero. No por lo de pinche. Les falta César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Saludos desde Baja California. Eduardo Yañez. Este, hermoso domingo, Nino Canún. Israel Vázquez. Presente, Nino. Bienvenido. Primer día en Periscope, Jaume 81. Este, bueno, pues ya, ya me voy. De veras, muchas, muchas gracias. Jorge, Cedillo, hola, Nino. No, es que tengan un buen domingo, que tengan ustedes un buen domingo. Yo no sé qué va a pasar con esta campaña. Pero esta campaña está haciendo agua por todos lados, ¿eh? Por todos lados, por todos lados. Así como que los candidatos, pues, no despiertan o no tienen... No despiertan la simpatía de la gente, de que la gente se emocione, se entusiasme con ellos. Ay, los partidos del americano, mira, después de que nos da las Cowboys, los eliminaron, como que ya me valió. Este, son tuyas las páginas contra... Son tuyas las páginas contra amblo. No, eso se lo pusieron a Denisse, pero Denisse ya lo dijo que no, que no tiene nada que ver en eso. Y Sergio Aguayo también. Pero alguien les hizo esta edición con su nombre y ellos ya dijeron que no, que ellos no se dedican a eso. Excelente domingo para todos, dice Jorge Cedillo, Carolina. Saludos, Nino, Carolina Ramírez, te mando un beso. Feliz domingo desde San Luis Potosí. Me voy, me voy, me voy. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos mañana, lunes. Mañana, lunes, a temprana hora. La tele del Total Play. Muchas felicidades y mucha suerte. Nino, la vas a lograr. Este, date un chapuzón de abundancia. Requiero, necesito abundancia, abundancia. Peña, pon atención. Necesito abundancia. Peña, no te distraigas, carajo. Es que si se distrae, no, no sirve la solicitud que estoy haciendo de abundancia. Como dice mi amiguita Karime Macías, la ex de Duarte. Bueno, yo creo que nunca fue su esposa, porque nomás dijo, este pinche gordo le bajó su lana y ya. Le bajó su lana. Pero la lana es nuestra, no era del gordo. Ay, qué linda. Sandra Adriana, gracias. Que tengas bonito día. Gracias por la transmisión. Invita a la inauguración. No es inauguración, es así un programa. Y a ver si les gusta. Espero que les guste. Y los que no tenemos Total Play, ¿qué vamos a hacer? Me van a ver aquí. En Face, en Periscope. Todo, todo, todo va a salir. Todo. Va a salir junto. Pobre Javidu. Pobre. Sí, pobre Javidu, porque se quedó sin nada. Por güey, por robar tanto, se quedó sin nada. En San Luis no hay ese servicio. Pero tienes este Periscope. No le hace que no tengas Total Play. Va en Total Play a todo el país, pero si no tienes Total Play, ni te preocupes. Va a estar en Periscope y va a estar también en Facebook al mismo tiempo. Nino, este, ¿a dónde dejaste a Diego de Luna? No, ya nunca más. ¿Lo levantaron por tu culpa? No, no digas eso ni de broma. ¿Nino prestas una lana? Claro, la lana que quieras. Tengo lana de borrego, lana de cochino, lana de... Es lo que necesites. Aquí no hay miserias, como dijera uno de los alineados. Para eso está mi yate. Adiós, gracias, respiro de usted. Mi nombre es Nino Canún.